Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Sale el día libre a la experiencia para comenzar, y recibelo como si fuera fiesta de guardar. Practiquemos la tolerancia, el gobierno siempre tiene las puertas abiertas para recibir a los dirigentes de los gremios, con el fin de tener sus propuestas, pero también hay que recordar que la democracia tiene sus reglas. Por favor, o sea, sepamos que en un momento determinado, con el respeto a la minoría, pero acogiendo sus propuestas, por supuesto aquellas que sean completamente viables y lógicas, pero definitivamente la democracia tiene sus reglas, y eso es lo que se está haciendo desde la presidencia de la República, el momento en que se veta o se pone en ejecútese a las leyes que salen de la Asamblea. El manual espejo en Pichincha, que vamos a comenzarlo con el apoyo de nuestros queridos alcaldes y nuestro entrañable amigo, el señor prefecto. Quiero indicarles que 110 brigadas recorrerán la provincia de Pichincha, la población de Pichincha es la segunda mayor del país, ustedes recordarán, con más de dos millones de habitantes, se calcula que vamos a tener aproximadamente 62, entre 60 y 65 mil personas con discapacidad. Las brigadas recorrerán los cantones de Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. El cantón Quito lo comenzamos este 28 de septiembre. No se olviden que el señor presidente de la República hace unos días firmó el decreto para la entrega del bono Joaquín Gallegos Lar. Es un bono que quiero recordarles a los ecuatorianos, que se entrega al familiar de la persona con discapacidad intelectual o física severa, que no puede ser, que no puede valerse, ustedes entenderán, por sí mismo. Entonces tiene que atenderle en primeros auxilios, en su nutrición, en su fisioterapia, en su recreación, en su autoestima. Y para eso se creó el bono Joaquín Gallegos Lar. Además, el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino proveerán las medicinas. El sistema de pago lo estamos haciendo mediante el Banco Nacional de Fomento, que entrega las tarjetas para que se pueda retirar el dinero. Se prevé que vamos a atender casi 3 mil personas este año y el próximo año, a partir de enero, serán las 15 mil personas que calculamos requerirán de este bono. La totalidad. Sí, porque de eso se trata. Cuando hablamos de revolución, hablamos de transformaciones profundas. La totalidad. Hemos venido trabajando día a día, señor Vicepresidente. Hemos compartido muchas vivencias en lo que corresponde al terreno. Para mí una satisfacción muy grande fue, cuando estábamos en la comunidad de Montpale, en la provincia de Pastaza, ver cómo cuando estábamos en la avioneta, los brigadistas, el cuarteto que nosotros le llamamos, la gente muy a la expectativa de que nosotros nos bajemos, que baje Manuel Espejo, a dar un granito, a ver algo que estaba olvidado en esa sociedad. Aparte, hemos también, nos hemos caído muchas veces en ríos, por muchas quebradas incluso, para poder llegar a dar atención a las personas que, como usted lo ha dicho, se lo merecen. Se lo merecen y este es el momento preciso para poder agradecer la oportunidad y saber que nosotros somos ahora quienes estamos escribiendo la historia y nos hacemos partícipes y estamos dispuestos a hacer el trabajo de corazón y al mismo tiempo expreso a las autoridades. Sé que el 28 comenzamos la labor acá y van a ver cómo, después de que se comience en Manuel Espejo, no queremos salir y ese es el mismo incentivo que tienen nuestros colegas ecuatorianos que participan en las distintas direcciones provinciales. En la política que tenemos, el registro que vamos a sacar va a ser muy valioso. Esto nos va a ayudar a mejorar la accesibilidad de las paradas de bus, nos mejora, nos ayuda a trabajar sobre las escuelas, porque vamos a tener prácticamente un mapa exacto de cada quiteño, quiteña que vive aquí con algún tipo de discapacidad. Eso para nosotros nos ayuda extraordinariamente y también comprometerles el apoyo en el programa de vivienda que posteriormente debemos hacer. Nosotros estamos trabajando fuertemente con el gobierno nacional, ha habido un montón de terrenos que han estado votados de los ministerios, del IES, etc. Todo eso ahora va a tener un gran dinamismo en términos de construcción de vivienda, así que con mucho gusto el municipio colaborará en los componentes posteriores. Creo que esta fase de peleas y conflictos entre los niveles de gobierno y noventajosamente quedó en el pasado, que es en la historia. Somos uno solo en este proyecto, en esta transformación y quien gana es el pueblo, los más necesitados. Estamos invirtiendo las prioridades. Antes lo más importante eran los que todo tienen. Ahora los más importantes, esos sueños con los pies en la tierra, como lo decía Rafael, son precisamente los más vulnerables, los más débiles. Hacer la inclusión social desde los más pobres de los pobres, de los más excluidos de los excluidos. De aquellos que fueron indiscriminados históricamente, es el ejemplo más grande que se le puede dar al país. Yo, compañero vicepresidente, agradezco a usted, al equipo, a la vicepresidencia, a todos los que hacen, Manuel Espejo, porque han despertado nuevamente nosotros la solidaridad. Este principio fundamental de acción de vida, pero sobre todo el principio fundamental de este proceso de revolución ciudadana. Gracias, igual a presidente Correa. Pero sobre todo quisiera recuperar, a usted le encanta recuperar frases. Yo quiero recuperar una, la de Ernesto Guevara de la Serna. Che Guevara que decía, ahora la historia tendrá que contar con los pobres de Latinoamérica. Yo creo que ahora la historia de este país, la historia de nuestra provincia, de nuestra hermosa ciudad, cuenta con aquellos, los hombres y mujeres, que fueron invisibilizados, pero que ahora se vuelven protagónicos en la nueva historia que queremos, en la transformación real de nuestra patria, en esta justa, equitativa y solidaria que nos merecemos la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Eso no más, únicamente para, y también para comunicarles que el día 3 de diciembre, que es el Día Mundial de las Discapacidades, tendremos una reunión, como lo planificamos cuando el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la hermana República de Colombia, tuvo la gentileza de visitarnos, pues planificamos una reunión. En primera instancia, solamente los países del área andina y los países que han colaborado con la misión Manuel Espejo. Hablaremos de la paz, hablaremos del tema del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Así es que el 3 de diciembre nos visitarán los vicepresidentes de estos queridos países hermanos para tratar acerca del tema de la paz y de la discapacidad. ¡Gracias! Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último hombre te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres y pues...